Si tú te vuelves cerca por mí, y yo loco por ti, entonces me a mí deja el novio que te tiene, dile que tú no lo quieres, que me prefieres al ver. Amor de mil amores, prenda del pasado, te llora por mi noche, aún no te he olvidado, todavía hablo oscuro con otra reemplazarte, pero el corazón no cura pues me duele al recordarte. Me falta el aire desde tu triste carta, cobarde me dejaste, te casas, el tiempo pasa, marcando el calendario, envidiando lo que hoy tiene, un mediocre adversario. Si tú te vuelves loco por mí, y yo me vuelvo loco por ti, entonces mami deja el novio que te tiene, dile que tú no lo quieres, que me prefieres al ver. Si tú te vuelves loca por mí, y yo loco por ti, entonces mami deja el novio que te tiene, dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí. Ni acepta regalos, un amor que es prohibido, pero en fin es amor, y que miran de manos el universo. Y no fue fácil tenerte y perderte, aceptar olvidarte, y hoy que te fui, te siento hoy enloquecerme. Y aunque te fuiste, tengo una vida por delante, pa' encontrarte y preguntarte, ¿por qué te fuiste mi mujer? Que te vuelves que voy a morir, que te fui, te siento hoy en la vida por delante, pa' encontrarte y preguntarte.